¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Umaru y en este vídeo os traigo 4 animes que me decepcionaron ¡Vamos a ello! Sí, antes de nada he de deciros que este vídeo es 100% mi opinión Son animes que no he terminado, ninguno de los 4 animes he llegado a terminarlos Simplemente voy a comentaros estos animes específicos porque o traían muchísimo hype por la fama O su manga era absolutamente maravilloso y la primera impresión que me dieron fue horrible Es decir, he visto en el caso de uno de ellos capítulos hasta el 200 y pico y otro he visto uno o dos Pero en serio, todos ellos me han decepcionado y mucho Siempre os digo que voy a terminar estos animes y lo haré, algún día me los veré entero si os haré una review completa Pero eso, si opináis diferente a mí y creéis que estos animes no se merecen estar en este top Justificádmelo abajo, su hola art online Más conocido como Shao, este anime prometía ser un anime impresionante Con un argumento excepcional de gente que se quedaba atrapada en un mundo virtual Con 100 tipos de niveles distintos que tendrían que ir superando y cuando muriesen desaparecerían del sistema Quedándose así bloqueados para siempre Tú ves este argumento y dices, wow, es impresionante Yo empecé a ver Shao justamente con esa intención de ver un anime impresionante con un argumento de videojuegos genial ¿Y qué pasó? Después de ver unos cuantos capítulos que estaban muy guays, de repente empezó el soyo Solo soy yo Amor O sea, no me lo esperé para nada O sea, en una historia tan genial no ponía en ningún sitio voy a meterte un romance enorme en la mitad de la historia Sí, puede que Shao sea una historia impresionante y que a muchísima gente le guste Pero me decepcionó un montón Ahora sí lo viese con la mentalidad de que tenga soyo dentro Seguramente lo vea de otra forma Pero en ese momento, cuando empecé a ver Shao me quedé como No puede ser El tercero es Bleach Sí, diréis ¿Has visto Bleach? Sí, he visto Bleach Lo dejé en el capítulo 200 y pico O sea, vi muchísimo de Bleach Y la verdad es que es un anime que empezó con muchísima fuerza Y me molaba un montón el rollo de los Shinigamis De toda esa magia y todo así Porque además tenía muy reciente Death Note Entonces era como ¡Hala, más Shinigamis! Y entró como en un momento de parón extraño Que creo que fue el momento en el que empezó a acercarse el anime al manga Y estaban los autores como que no sabían por dónde llevar muy bien Bleach Y en ese momento fue una decepción horrible Porque empezó súper bien y después me quedé como ¡What the fuck! Y ahí es cuando dejé de ver Bleach El segundo es Eijen Sí, cómo no No podía faltar Eijen en este top Porque creo que lo he mencionado como 90 veces ya De que me ha decepcionado un montón Sí, Eijen es uno de mis mangas preferidos Es un manga de gore, terror y todo Que es genial Lo amo esa historia Es preciosa Y qué pasó Llegó su anime Llegó su preciosa animación 3D Y todo se fue a la puta Y no digo que Eijen sea una mala historia Al contrario me parece un argumento estupendo Precioso Y súper súper guay Pero es que el anime No me gusta Entonces El primer... No, miento Primero vi la película Que os hice el vídeo reacción Que a nadie le gustó ese vídeo Pero bueno No tuve que decir lo que sentía en ese momento Y después me vi el primer capítulo del anime Que era básicamente como ver el primer cuarto de la película Con opening y ending Y es que me quedé igual O sea El otro día hice un vídeo sobre animación 3D en anime rec Os dejo abajo el vídeo Y no lo sé No sé cómo explicar muy bien mi sentimiento Cuando vi que Eijen estaba en 3D Que raro Sabía que iba a venir en 3D Ya estaba mentalizada de que iba a ser en 3D Pero no me esperaba un 3D tan malo Me esperaba algo como God Eater Por lo menos Pero no Fue así Y no sé si me lo terminaré Y el número uno Y el que más me decepcionó Creo Incluso más que Eijen Fue GAN Sí Este manga también entra en mis favoritos Es gore Terror Sangre por todas partes Y víceras Vísceras Muchas víceras por todas partes Y eso es todo lo que no tiene su anime Aparte de tener una animación horrible Sí, he de decir que GAN Es bastante viejo Se animó hace bastante tiempo Pero comparado con animes de su época Es que no está a la altura Vi lo genial que eran Los dibujos Todo lo que es gore Todo víceras Todo súper creepy Y después me imaginé Pues un anime Que fuese echado en hora adulta Tal Con poca censura Vale Llega el anime No tiene censura Pero es que No tiene nada de De realismo No tiene nada parecido con Con el manga Es decir Tú coges una escena En la que hay un montón de víceras Coges el anime Y esa misma escena Es como que ha suprimido la mitad Y eso no me gusta nada Estos son los cuatro animes Que me decesionaron de primeras Tres de ellos Me decesionaron de primeras Glitch lo hizo más tarde Sí Estos tres animes Los tengo pendientes Por terminar Aunque seguramente Me terminaré primero Sus mangas Porque no lo sé Este tipo de animes Son los que no me dan ganas De terminar De verlos Pero seguramente lo haré Para daros una opinión Mucho más extensa Como sabéis No me voy a quedar Con esta primera opinión Siempre pienso En renovar mis vídeos A la larga Este vídeo seguramente Dentro de un mes Será diferente Y habrá animes Que me decepcionen más O alguno de estos Que me encante Nunca se sabe Y bueno miras Si estás de acuerdo conmigo O en desacuerdo Déjame abajo un comentario Y cuéntame Qué piensas Alrededor de esto Y que si de verdad Debería darle Una segunda opción Por ejemplo A Sao Que es una Que es una historia Que no conozco En su amplitud Por ejemplo Bleach Eijin Y Gans Si los conozco Mucho mejor Sao es el que menos Conozco de los tres Quitando los capítulos Que he visto Obviamente Y creo que nada más Minasan Nos dejo abajo Como os he dicho El vídeo de Anime Rec Los AMVs Que haya usado Las canciones Y todas esas cosas Importantes Aparte Mis redes sociales Y bueno minasan Creo que nada más por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Y si no es así Pues os lo siento mucho Pero es que es Mi absoluta Y completa opinión Regaladme un super mega likecito Y suscríbete Si aún no lo has hecho Y nos vemos en un próximo vídeo Mi Chau